Muy buenas gente, no me voy a arrastrar en el canal y vamos a ver un par de cositas nuevas que han añadido al Stagging Branch. Para el que no sepa lo que es el Stagging Branch, es un servidor de pruebas donde sacan las cosas antes de sacarlas en el juego. Y bueno, tenemos granada cegadora y cótem molotov. Estos objetos los he buscado por las tiers, no aparecen. También incluso busqué en la mesa de pociones, tampoco aparece. Se staggean de 5 en 5, como podéis ver aquí. Y no deja prenderlos, ¿vale? También he chequeado... Bueno, voy a meterlo de 1 en 1 para que lo veáis. Bueno, se puede investigar. Y tampoco se puede investigar. Imagino que para principios de agosto, si es que lo incluyen en el próximo parche, ya estaría puesto y demás. Tampoco lo he visto en las tiendas que hay en el Bandit y tal. Así que nada, vamos a ver un poco cómo funcionan y tal. La granada cegadora, al final del vídeo me la tiro sobre mí mismo para que veáis el efecto en un jugador, que antes me la tiré y se me craseó el juego. Como veis, todavía no hay animación de cegar. Hay animación de sonido y tal, pero de cegar aún no hay. Estas granadas, por cierto, harían daño. La cegadora haría 35 y el cóctel molotov haría 50. Vamos a tener un cóctel molotov. Bueno, hay mucho texto rojo en la pantalla, ¿vale? Bueno, el texto está en rojo normal, ¿vale? Como está en beta y demás. Bueno, vamos a ver ahora una cosa que me interesa bastante, que sería cómo se comportaría el cóctel molotov con estructuras de madera, ¿vale? Vamos a hacer aquí una especie de 2x1 de madera. Para ver cómo se comportaría, ya que si esto está muy OP, ¿vale? Hacerse una casa de madera o si tenéis una parte de madera en la base y ya, F. Vamos a tirar un par de cócteles molotov al techo, a ver. Si realmente rompería con mucha facilidad una estructura de madera. Vamos a tirar 3. Y también vamos a colocar aquí un muro de madera y vamos a tirarle un par de cócteles molotov. Vale, vamos a tirarle la madera como ha afectado. Bueno, las estructuras, como podemos ver, no hacen mucho daño, así que sería un elemento más para PvP. Vamos a ver ahora el murito. Vale, tampoco hace mucho daño. Así que no sería un objeto muy roto para poder raidear, pero estaría muy bien, por ejemplo, si tenéis gente metidas aquí en la base y los queréis sacar. Les podéis tirar las cegadoras o les podéis tirar algún cóctel molotov. Para estructuras no valdría, pero para PvP sería bastante útil. Vamos a ver cómo se comportaría un animal al tirarle una granada cegadora. Curiosidad. Vale, haría hit, no se aturde ni nada. Y vamos a probar ahora con un bot. Bueno, gente, me venía a esta estación de trenes, así que vamos a ver si las cegadoras les hacen algo. Como podéis ver, cuando te la tiras a ti mismo, que ahora más o menos ha sido eso, te guida el sonido y demás. Bueno, para matar bots no sirven. Bueno, como podéis ver, da bastantes errores en la pantalla y puedo leer a Isader, así que entiendo que animación de imagen no habrá, pero más o menos se te quedará la pantalla en blanco o algo así. Para matar bots no tiene mucha utilidad, así que bueno, lo que dije, para PvP vendrán genial. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis ver el resto de cosas que van a añadir en la update, el tema de los trenes, el nuevo edificio de estación de trenes y también la nueva interfaz de hornos, os dejo un comentario fijado con los dos vídeos. Así que nada, si os ha gustado el contenido os invito a que os suscribáis. Solo el 36% de la gente que ve mis vídeos está suscrita y ya sabéis, una suscripción no cuesta nada y ayuda un montón. Y como siempre, antes de decirme un agradecimiento especial a todas las personas que aparecen en pantalla por hacerse miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.